Y con un ambiente navideño nosotros le damos la bienvenida a su cápsula de la sección Hágalo Fácil, yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y hoy estoy muy bien acompañado con mi gran amigo Marlo Machuca, bienvenido Marlo. Un gusto Ricardo de estar acá con ustedes nuevamente. Excelente, hoy tenemos un super proyecto ya que estamos en el ambiente de Navidad, época de Diciembre. Exacto Ricardo, hoy traemos un proyecto para que usted pueda adornar su casa y dándole siempre la utilidad a los productos de fibrocemento Plysen. Hoy vamos a hacer un arbolito para que usted lo pueda utilizar. Excelente, qué mejor forma. Usted ya tiene arbolito de Navidad en su casa, pues bueno, quédese con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a ver los materiales? Exacto Ricardo, veamos los materiales. Como materiales tenemos cuatro piezas de decorativo de 50 por 100 centímetros, cortados de forma triangular. Tenemos la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Muy bien queridos amigos y una vez que nosotros ya conocemos todos los materiales para nuestro arbolito de Navidad, ¿qué es lo que sigue Marlón? Exacto Ricardo, hoy vamos a pasar al proceso de pegado, vamos a darle forma al arbolito para que tú lo veas cómo va a ir quedando. Perfecto, iniciemos. Iniciemos. Vamos a mezclar primero el pegamento porque... La parte lisa va por fuera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para darle un mejor acabado, la parte lisa siempre va, aunque las placas siempre vienen hidrofugadas todas. Muy bien. Muy bien. BOTO DE LA PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DE Y TENERTO DE LA PURATA DE LA PORTA DE LA PORTA DE DE LA ARRIZADA DE LA PORTA DE DE LA PORTA DE LA PEXA Y UN INGLAPACION SER ук prope Muy bien, y de esta forma nosotros con los materiales de fibrocemento, por supuesto, ya tenemos armado nuestro arbolito Marlon, ¿qué prosigue? Ahora procedemos a darle el acabado final, Ricardo Le vamos a dar el proceso de pintado y le vamos a dar un color blanco para darle un color más navideño y salir del árbol tradicional Perfecto, vamos a verlo Recuerde amigo televidente que nosotros queremos invitarle a usted también a que esté siempre pendiente de este proyecto y más que estamos realizando y que lo estamos subiendo continuamente al canal oficial de YouTube ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube Experto Playsen en la sección Hágalo Fácil Así es, y si usted es amante de las redes sociales lo invitamos a que nos dé like en la fanpage oficial de Facebook Nos encuentran como el Experto Playsen Y para mayor información de este material y más de la gran familia de Playsen puede visitar el www.playsen.com Y con un par de minutos para que la pintura seque nosotros tenemos ya listo nuestro arbolito Marlon Exacto Ricardo, tú ves el diseño en la placa que nosotros utilizamos Este es un producto que denominamos Decorative Es una placa que viene de 10 milímetros y vienen los diseños que tenemos acá alrededor Ahí tenemos los diseños en los que puede venir esta placa Y usted lo puede utilizar para decorar su hogar Si quiere hacer algunas divisiones de oficina o algo Y se vea un diseño más arquitectónico Este es un producto igual, hidrofugado Viene igual como todos los productos Playsen Y tú ves el diseño que le da Pueden buscarlo desde ya en toda la fertería de confianza, ¿verdad? Exacto, lo pueden encontrar ahí Muy bien, excelente Y a ustedes amigos los invitamos también a que estén pendientes de más proyectos como esos en el canal oficial de YouTube ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube Experto Playsen en la sección Hágalo Fácil Así es, y para los amantes de redes sociales recuerde darnos like ahí en la fanpage oficial Nos encuentran como Experto Playsen Y para mayor información acerca de este producto decorativo Y de todos los productos más que encuentran Playsen Visite el www.playsen.com Marlon, un gusto que nos acompañes Un gusto Ricardo Excelente, a usted lo invitamos a que esté pendiente de la próxima cápsula de su sección Hágalo Fácil ¡Suscríbete al canal!